Eh, ensayaríamos un tema, el tema de Cat Stevens 2 y Garota de Hipoteca, eh, sí, las tres. Yo te voy a dar unas partes más difíciles y fáciles. Vamos realizando un pase oral, vamos por la introducción, vamos a tocar todo encima, porque como no tenemos la voz, vamos a tocar como la base, manteniendo la forma, vamos. ¿Qué es la variedad de esta? Esta en... ¿Dónde está? Listo. Vuelto así despacio, no más, para hacer el ensamble, porque hay unas partecitas que necesitamos ensamblar. Pero vamos a realizar solamente los tres primeros compasos para acordarnos, los tres nada más. De ahí que tienes el corte en la batería, y el bajo también hace lo mismo. No solo eso lo hago. Eh, Martín, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer tres compasos para acordarnos. Vamos a hacer tres compasos. Vamos a hacer tres compasos. Primero. Vamos. Cuento y entramos. Un, dos, tres. Solamente los dos primeros compases, los tres primeros compases. Entonces, aquí, acuérdate de ahí que tienes de isla. Sol, sol, sol. Entonces, es... Sol, sol, sol. Eso. Ajá. Vamos. Solamente eso quiero ensamblar. Nada más. Para que suene bien, ya. Vamos cubriendo los detalles. Un, dos, tres. Sol, sol. ¿Vamos a llevarme? Sí. Es solamente un don nada más, ¿no? Y ahí entramos. En sol. En sol. En sol. Ba, 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 ba. Sol más. Ahí sale. Ba, ba, ba. Ahí es. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Sí. Ok. Un, dos, tres. Sol. 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 insurance. Suena extraordinario. Es el precio de la música. Open la música. �像. Que eso fue el revisar Rodini. Y Rafa. Las paráboles son muy parecidas. Están haciendo, hay voces. Todos. De donde rebelde. Eso pueden realizar, Martín y Rafa. Las paráboles son muy parecidas. Están haciendo, hay voces. Los toquen, los dos. ¿Eh? ¡No! Eso pueden realizar Martín y Rafa, las partes son muy parecidas, están haciendo voces, los toquen los dos. Eso es todo, ¿no? Y suena de ese momento. Voy a darme el Do, Martín. Otra vez, normalmente los tres primero tocan sus posiciones súper bien. El Do, Martín trata de tocar los dedos de arriba, no solo la línea de arriba, solamente la línea de arriba, nada más. Tres primeros compases. Un, dos, tres. No, está mal. El bajo también está mal, ¿no? No entramos, es uno, dos, tres. Ahí es. Eso del ataque en el primer tiempo. Con la batería. Sí, pero en el uno. No es pa, sino es pa. ¿Con la batería? Con la batería, claro. Entonces vamos a dar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Solo la batería nomás. Solo la batería nomás. Ahí, solo la posición. ¿Qué me está apoyando de la batería? Solo bajo la batería, ¿ya? Solo bajo la batería. Un, dos, tres. No, pero con presencia, ¿no? Exacto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es, to, to, to. Exacto. Igual la batería, ¿no? ¿Te acuerdas esa parte de Chris? ¿Se lo hiciste? Sí. No lo escuché, perdón. Un, dos, tres. A4. A4. Ya. Sobre eso nada más Ahí es el cuarto Sí, eso es todo Vamos Vamos los cuatro Vamos a probar 1, 2, 3 Entonces ahí lo único que te voy a pedir a ti Es que en el compás 7, 8, en el 9 Me ayudes con ese Ese cierre del pasillo que tienes tú ahí En la mano izquierda Papá 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 Do, do Papá Do, do Eso, por eso nada más Sí Sí Papá Otra vez Por última vez, ya La introducción nada más Paramos cuando terminemos la introducción y de ahí seguimos 1, 2, 3 Ahí faltó el cierre, ¿no, Martín? ¿Se lo dice? No Ajá Ya Entonces El último compás es una negra nada más, ¿no? Entonces Papá 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 Y ese silencio tiene que sonar, ¿no? Igual de la batería Papá 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 1, 2 Ahí justo entra la voz Entonces el espacio de la voz igual, ¿no? Rafa Ahí hay un espacio Papá 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 1, 2, 3 Y ahí entra la voz Sí Vamos otra vez 1, 2, 3 No Está mal, el bajo está mal, ¿no? Es como que 1, 2, 3 Y es Está a destiempo Es un poquito de una 1, 2, 3 Papá Eso Eso es diferente Vamos 1, 2, 3 Y otra vez Vamos Súper bien, chicos Y todo lo que ahora no les sale Les pido de favor que Tienen que practicar muchísimo Porque el 2 de junio tenemos que sonar súper bien Entonces Por favor Tienen que ensayar las partes Que saben que no les sale Tienen que ensayar Vamos 1, 2, 3 Tienen que ensayar las partes Última vez Pero tratemos de tocarlo súper bien Porque todavía no suena bien Estaba sonando mejor antes cuando lo ensayaba Pero ahora tenemos que Estructurar todo el repertorio Entonces Hay que trabajar muy fuerte Vamos 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 5, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9 otra vez la introducción es que tiene que sonar ese silencio del 2-3 pa, 2-3 porque ahí entra la voz sí, vamos, último claro, ya, al último sí, ahí es justo eso un silencio, ahí están dos silencios de negra ahí está ¿tienes el acordigo? claro, tú sí, te quedas te quedas ahí y ya no tocas el lío o sea, tú tienes esa blanca con punto, pero lo que pedía es después de la blanca con punto a la Dani, al Chris y al Martín que no toman los dos, tres, dos, uno ahí, no está de ahí, ya, vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 le va, 2, 3 es que en solario es el silencio pa, 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 pa 2, 3 ese 2, 3 no tiene que sonar ¿sí? la última vez ¿no? ¿el silencio? no, después que hace del corte pa, 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 pa 1, 2, 3 que sea 2, 3 no quiero que suene ya que seamos silencio ya, última vez 1, 2, 3 1, 2, 3 eso bonito ahí está ahí está en el compás 1, 2 en el 3 me parece que ahorita hay una fallita ¿no es cierto? solamente podemos repasar contigo esa, esos cuatro compases 1, 2, 3 otra vez 1, 2, 3 de sol de si y sol natural es justo en el compás 2 ¿só? sí 1, 2, 3 pa, 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 pa eso pa, 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 pa exacto otra vez 1, 2, 3 pa, 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 pa no, eso está mal no, eso está mal fa, la otra vez 1, 2, 3 pa, 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 pa pa, 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 pa no, fa, la es la bemol, ¿no? la bemol ¿la? 1, 2, 3 ya pa, 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 pa pa, 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 pa otra vez solo esa frasecita ya 1, 2, 3 vamos otra vez 1, 2, 3 pa, 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 pa pa, 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 pa eso solo ese error tenía de ahí vamos todo ya respetando el silencio de la respetando ese silencio ok 1, 2, 3 1, 2, 3 y ahí entramos ¿no? ahí entramos exactamente ok 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 entonces vamos ahora a la parte de ah 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 ok ya vamos a tocar otra vez de nuevo voy a tratar de intentar cantar ahí ya abajo y así 1, 2, 3 2, 3 ok Ok, no vamos a hacer eso, vamos a hacer tal como está escrito Vamos a tocar el directo Ok, entonces desde ahí, desde el otro Dos, tres, ¿no es cierto? Dos ¿Ya? ¿Cómo se crea en el amar? Claro ¿Verdad? Prendíamos solo eso Un, dos Esa negra que contiene lo que daba Ay, ya, ¿no es cierto? No, eso ya no es cierto Sí, o sea, ya no vamos a hacer lo que está escrito en esa cuerda, ¿se acuerda? ¿Qué tal? No lo mole, eso sonaba bien chévere No, porque después lo vamos a poner ¿Verdad? ¿Aquí? Sí, eso, justamente ¿No lo recuerdo? Sí, entramos ahí, desde ahí Vamos todos, vamos todos Una vez no nos vemos el problema, vamos todos Un, dos, tres Ya estamos en más tiempo No, es directo Es directo porque es un, dos No, es que queda medio raro No, es que queda bien Escucha, escucha cómo va a quedar No, no vino la mano, pero bueno Vamos Desde arriba y entramos directo Un, dos, tres No, es que queda tipo de rap No, no, no lanzamos directo Lo bajo nom 폭 No, no se pierde D, uh, el padre No, no se pierde ¡Qué triste ser de mí! No tengo un sincistro Solo un niño Solo un niño Tú eres el niño Siempre aquí Qué triste sentir No tengo razón Te da Te la mejor Yo solo Tú eres el niño No tengo razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Que no está bien Es la parte cuando vamos a la parte que se acelera un poco el pasillo Ahí está, no está bien Entonces, vamos a entrar en... Desde la primera parte, la primera estrofa Si me acompaña la primera estrofa, la segunda y ahí entramos a la otra parte Cuento, ¿no? Un, dos, tres Desde ahí, ¿no? Un, dos, tres, un, dos Amor vamos a hacerla así recuerden que no tiene calderón no vamos a hacer eso entramos directo porque si hacemos calderón es complicado vamos a hacer directo entonces vamos desde el compás número 7, 8, 9 al 10 otra vez al 10 1, 2, 3 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 En la cama de la cama, se me lo metí con tu fe Y en mis tres es una rabia fría, como la he quedado Ahí te amo, entonces, justo ahí vamos a cantar Y ahí sí, puede ser Yo... Ahí sí vamos a hacer un cátero, soñar, entonces ahí sí Yo te amo, amor ¿Desde ahí? Solo desde ahí, entonces... Yo te amo, yo te amé Un poco más rápido de eso Yo te amé ¿Como a mi plazo? Señor, yo te amé Señor, yo te amé Un poco más rápido que sí Tú te amé Y yo te amé Y yo te amé Y yo te amé Y yo estoy Sí, siempre te recuerdo, siempre se ríe un gol Tras que me lo cuyo, yo te amé Con tu corazón y te recuerdo En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón Más que nunca olvidé Te quedo en mi corazón Aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Eso todavía sigue marcando el material Sin sentir rencor Y un corte sencillo Sin sentir rencor Ya, ok, ahí nos estamos calentando un poquito Entonces otra vez desde el calderón Tal vez los trastiempos que hace a veces se los hago ¿Cuáles? Esos como cortes Podría ser yo también Claro, por supuesto Vamos desde el calderón ¿Por qué? El tren es un poquito más adelante Yo te amo 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 Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Por ahí, ¿no? Voy con la voz de la... Ya cantando la mano se arregla más porque puedo estar más tenida ahorita cantándome. Me voy de algunos detalles. Entonces, para el jueves necesito que estén, pero obligatoriamente, muy, muy bien, Martín, pero muy bien, Martín. Sí, para el jueves. Sí, ¿por qué? Tengo pruebas. Dale, solo en una mano. ¿Dónde está? La una, si. La derecha. Aquí no hace nada, la derecha. La izquierda, perdón, la que está haciendo el acompañamiento. Yo solo puedo hacer el acompañamiento, mejor. Dale, dale a la izquierda. Pongo los acordes y ya. Pero para el jueves. Sí, eso sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y para el martes, ¿todo? ¿Esto? Todo, o sea, todo tan como esté el arreglo de pianos, chévere. Es difícil de leer. No, no se va. No, no se va. O sea, no se va. O sea, no se va. O sea, no se va. Sí, eso. Vamos con... Dale y morgue. Dale y morgue. Dale y morgue. Eso sería, ¿no? ¿Dónde me pongo? Eh... ¿Acajo? No, acá. Acá. Sí. Bajo. A mí sí necesito el cable. El cable, sí. Coge nomás. Listo. La mía puedes coger. Allá está. Dale. En la parte de ahí. Dale. ¿Puedo quitar esta banca? ¿Claro? ¿Claro? Cristian, ¿dónde te vas a ir? ¿Oye? Cristian. No, acá mejor, donde está la mano. La mano, mejor la Rafa. Cristian. Está muy lejos del ámbito, no nos escuchará. ¿Cómo? Está muy lejos del ámbito, no nos escuchará. Vaya. Al lado de Cristian. ¿Trajeron la forma del tema? Sí. ¿Dónde va? ¿Sí? ¿Acá? Sí. Ahí está. Oye, ¿me quieres anotar el ritmo ese que me diste? Claro. ¿Te acuerdas? Esperamos menos, pero esperábamos un segundo. ¿Puedo estar un experimento? Ya, ya está, vamos. Todo esto es así, acá. Está ahí, con el tramo de ahí. Lo encontramos en la B. Y decimos, lo primero es que sí, en el buen día. Eso es el rey. 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 10 4, 5, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 6, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 4, 7, 10 5, 6, 7, 10 5, 7, 10 5, 6, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 6, 7, 10 5, 7, 10 6, 7, 10 6, 7, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 9, 10 7, 10 6, 9, 10 8, 10 9, 10 9, 10 8, 11 9, 10 9, 10 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!